El Banco Nacional de Fomento trabaja día a día para impulsar el desarrollo socioeconómico y sostenible del país, con equidad territorial, enfocado principalmente en los pequeños y medianos productores, a través de líneas de financiamiento al alcance de la población. Yo me acudí a Banco de Fomento para hacer crédito y seguir mejorando el café. Yo le pedí por 3.500, con ese compré las plantas, hice carrera para traer las plantas, todo, y invertí solo en el café. Ecuador, país de gente emprendedora y trabajadora, de hombres y mujeres de espíritu pujante, que asume importantes retos de crecimiento, exaltando las necesidades de desarrollo. Los sueños y esperanzas de muchos se enmarcan en un futuro visionario, en el cual el Banco Nacional de Fomento vislumbra su carácter solidario y participativo. Nuestros usuarios se sienten orgullosos de pertenecer a esta institución, beneficios que abarcan las necesidades de los pequeños y medianos productores. El gerente general del Banco Nacional de Fomento, Freddy Monge Muñoz, dialogó con Efraín Francisco Pidrum Mamatu, presidente de la Organización Shuar del Ecuador, con el objetivo de conocer el funcionamiento de las economías familiares de 80 comunidades y 4.500 familias en la provincia de Morona, Santiago. Durante la reunión, el dirigente solicitó ayuda para que los pequeños productores de nacionalidad Shuar puedan ser favorecidos con líneas de crédito que otorga el Banco Nacional de Fomento. En la reunión que he tenido con el economista Freddy Monge, gerente general del Banco Nacional de Fomento, ha sido muy fructífera, hemos llegado a un entendimiento para llevar en cooperación conjuntamente con la Organización Shuar del Ecuador para asuntos agroproductivos que nosotros como organización hemos expuesto a nuestro gerente. Así como al gerente regional. Durante su visita, el economista Monge también dialogó con el licenciado Agustín Huachapa, presidente de la Federación Interprovincial Shuar en el Cantón Sucúa, con el fin de conocer las necesidades del sector, que agrupa a 120.000 afiliados a nivel interprovincial. Nosotros hemos dado toda la apertura, ¿no?, como Federación Shuar, con todas las instancias que tenemos que coordinar para llevar acciones de trabajo. El Banco Nacional de Fomento, con el respaldo de la Vicepresidencia de la República y a través de la Secretaría Técnica de Discapacidades, entregó créditos a emprendimientos para personas con discapacidad en el Centro de Exposiciones Quito. Durante el evento, el gerente general del Banco Nacional de Fomento, economista Freddy Monge Muñoz, resaltó que el trabajo en conjunto entre las tres instituciones permite desarrollar estrategias para difundir la inclusión social y productiva de las personas con discapacidad. Queremos enfatizar que el Banco Nacional de Fomento como institución, que tiene importante participación y desempeño de las microfinanzas, procura garantizar la máxima cobertura de los servicios que brindan, procurando generar ingresos suficientes para cumplir sus costos, pero primordialmente se están generando con los innovadores que permiten la inclusión productiva de sectores que han sido delegados por mucho tiempo. Además señaló que hasta finales de año se entregarán 400 emprendimientos más. Al respecto, varios emprendedores se pronunciaron. Como digo, como está ayudando ahorita el gobierno con el Banco de Fomento, yo soy uno de los beneficiarios que me salió recién esta semana, y yo tengo mi cerrajería y mueblería, y ahí es una ayuda porque no tenía, tengo mi profesión ya hace 15 años, pero no tenía capital para invertir en mi negocio, pero con esta ayuda ya del gobierno y del Banco de Fomento ya puedo trabajar ya en mi familia. O sea, ya tener una microempresa para ayudar a otra persona, dar trabajo a otra persona. Por ejemplo, yo tengo artesanías, entonces quiero ser ya como un microempresario. El Banco Nacional de Fomento trabaja para que un millón 100 mil dólares sean entregados a emprendedores con discapacidad a nivel nacional. Esta propuesta se encuentra enmarcada con las exigencias actuales del desarrollo y con los intereses de los sectores productivos del Ecuador. Freddy Monge Muñoz, gerente general del Banco Nacional de Fomento, se reunió con asociaciones ganaderas de la provincia de Morona, Santiago, para socializar los cambios que se promueven en la entidad y conocer el desarrollo del sector pecuario en la provincia. Silvio Cárdenas y Jorge Vega, representantes de la Asociación Charolais y del Centro Agrícola del Cantón Morona, se mostraron agradecidos por la labor que el Banco Nacional de Fomento realiza desde hace 53 años como ente articulador del desarrollo productivo en la localidad. Durante la reunión, William Ucho Avendaño, ganadero de la zona, recibió 90 mil dólares para ganado de doble propósito. El economista Freddy Monge hizo la entrega del cheque al beneficiario, el mismo que agradeció a la entidad por apoyar los emprendimientos pecuarios del Cantón Morona.